Dicen que somos un país pequeño, que aún nos falta mucho para crecer, que las calles, la delincuencia, los impuestos, el desempleo y el escándalo nos pone de cabeza. Pero, ¿se es pequeño cuando los sueños, el optimismo y las ganas de salir adelante están de por medio? ¿Puede uno detenerse cuando existe infinidad de motivos para seguir? Es cierto, nos quedan muchas cosas por cambiar, por corregir, por eliminar. Sin embargo, tenemos mil razones para seguir creyendo que nuestro país es un buen lugar para vivir, para creer, para crecer, para seguir formando ideas, que desde aquí, desde el Perú, cambien el mundo.